Muy buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Yo creo que a la ciudad de Quito, Patricio, hay que hablarle con la verdad, decirle lo que realmente está pasando en el municipio de Quito. No es cierto que no se van a incrementar los impuestos. Aquí tengo yo en mis manos un cuadro presentado por la Comisión de Finanzas en la que existe un cuadro, en donde podemos ver que el año 2011 el municipio recuperó producto de impuestos 105 millones de dólares, para el año 2012 se prevé 146 millones de dólares, es decir, 41 millones de dólares más. Tasas y contribuciones especiales de mejora, 2011 30 millones, 2012 58 millones, es decir, 28 millones de dólares más. Lo que se está pretendiendo entonces es recuperar en la ciudad de Quito 70 millones más producto de impuestos, tasas, contribuciones especiales de mejora. Y para aquello entonces el municipio de Quito, a la cabeza evidentemente el señor alcalde, va a aprobar, ya se aprobó en primer debate las siguientes ordenanzas. Ordenanza metropolitana que regula los avalúos prediales, que de acuerdo al documento presentado por el mismo alcalde, se elevará aproximadamente en el 46% los impuestos prediales en Quito. Otra ordenanza, ordenanza que racionalice el cobro de las contribuciones especiales de mejora para obras distritales. Otro impuesto, ordenanza que regula el impuesto a la utilidad y plusvalía proveniente de las transferencias de dominio. Otro impuesto, ordenanza que modifica la tabla de determinación de impuesto a los vehículos. Otro impuesto que tiene que ver con las patentes municipales. No solamente es del impuesto predial, son cinco tributos que el municipio de Quito está discutiendo, pero adicionalmente un elemento final. El presupuesto del año 2012, la proforma presupuestaria, tiene tres componentes. Uno, incremento de tributos. Dos, incremento de deuda pública, tanto externa como interna. Y tres, disminución de las rentas que transfiere el gobierno central a Quito, producto de la incapacidad en la gestión de la administración municipal, por no haber gastado todos los recursos durante este año. Eso significa que están aplicando el neoliberalismo en la ciudad de Quito, que no es otra cosa que meterle la mano al pueblo al bolsillo. Patricio, ¿cuál es su posición, su respuesta? La posición de Natacha Rojas ha sido bastante clara. Hay que explicar, porque no se le está mintiendo en ningún caso a la ciudad. De los 70 millones que habla Natalia, hay que decir 50 millones son del crédito de la CAF. Esas cosas no se dicen, por ejemplo. Entonces estamos hablando... Pero a ver, es un detalle, no hablo de crédito de la CAF. Pero lógico, no es por subida de impuestos lo que vamos a recuperar esos 70 millones. Estamos hablando de créditos que el gobierno nacional es garante. Estamos hablando también, no es que la poca gestión que se ha hecho, el día de ayer tuvimos prácticamente, o el 6 de diciembre por la Fundación de Quito, la rendición de cuentas que se hace y hemos visto que en 500 barrios se ha dado acceso, por ejemplo. Entonces se está cumpliendo. Lo que pasa es que obviamente, a lo mejor, todo el tema que no se ha gastado completamente puede ser de un rato para otro que se incremente. Estamos hablando, por ejemplo, cuando se haga el pago, recién sacamos la licitación de un proceso de semáforos, va a incrementar ese presupuesto, el gasto del presupuesto. Estamos hablando también de las nuevas vías que se van a realizar de un momento para otro. 50 millones con el crédito de la CAF incrementa el porcentaje del gasto que se hará como municipio. Es decir, no es que se está gastando de último momento, sino que previamente se ha requerido una planificación. De lo que está hablando también Natasha, el tema de las ordenanzas que está sacando, lo que estamos haciendo, por ejemplo, de la tasa de seguridad, antes era por resolución lo que se hacía. La ley lo que manda es que se tiene que sacar ya sea a nivel nacional por ley o a nivel de distrito metropolitano municipal por ordenanza. Es decir, no se está incrementando en ningún caso. A ver, pero ahí le planteo una cosa, ¿no? Por ejemplo, la Fundación Marcha Blanca, que ha estado trabajando, ha venido trabajando con el municipio, sí se preguntan muchas cosas alrededor de la posibilidad de incrementar los recursos para seguridad y de que ese incremento de recursos salga del bolsillo de los quiteños. Sobre todo porque dice que hasta el momento, pues, los resultados en materia de seguridad han sido bastante deficientes. Entonces, los niveles de inseguridad han incrementado en Quito, Patricio. Entonces, en eso, si con lo que tienen no han hecho nada hasta ahora, ¿cómo pedirle más dinero a los quiteños? Es que ahí está el error, ya ven, no se está pidiendo más dinero. Lo que se está haciendo es pasando de lo que antes era por resolución, lo que estamos obligados es sacarlo a través de ordenanza. Pero no es que no se va a tocar esa tasa, no se va a incrementar en ningún caso, no se le va a cobrar un centavo más a la ciudadanía. Natasha. Lo que está haciendo es por ordenanza. Bueno, a mí me parece que está hablando de memoria. Yo ni siquiera hablé de la tasa de seguridad, parece, Patricio, que se han aprendido de memoria. A mí me llama más la atención otros datos. Tanto se habla de seguridad ciudadana, este mismo informe de la Comisión de Finanzas, se disminuye terriblemente el presupuesto para algunas áreas. Coordinación territorial, menos del 38%. Para que tenga una idea, la ciudadanía, la coordinación territorial atiende las administraciones zonales, las obras directas de menor cuantía en los barrios populares. Seguridad se disminuye el 5%. Salud se disminuye el 4%. Desarrollo productivo se disminuye el 22%. Es decir, más impuestos al pueblo de Quito, se disminuye los recursos en áreas fundamentales, más impuestos para el pueblo de Quito, y también la municipalidad no ha sido capaz de gastar todo lo que ha tenido de recursos este año. A nosotros sí nos llama la atención. Hay una cuestión. No sé usted desde qué punto de vista lo ha analizado, pero el alcalde ha sido muy enfático en decir que cualquier incremento de impuestos se lo va a hacer a los ricos, no a los pobres. Entonces, ¿cuál es la visión que tiene de eso? ¿Es una realidad o el impuesto predial? Por ejemplo, lo terminan pagando también las clases populares. A todos se va a elevar el impuesto predial. Aquí tengo un cuadro del periódico La Hora. Viviendas que cuestan desde un centavo de dólar hasta 20 centavos de dólar, en el 2011 se recuperó 878 millones de dólares, en el 2012 se pretende recuperar 1.283 millones de dólares. Es decir, a todos se va a elevar. Evidentemente, a unos se va a elevar más que a otros. Y es por supuesto, y en eso vamos a estar de acuerdo, que a los más ricos se les cobre más, a los que tienen más dinero se les cobre más. Pero el tema concreto es que se va a elevar a otros. Otro elemento. Se establece ahora que quienes tienen una vivienda que cuesta 6.600 dólares no se les va a cobrar el impuesto predial. Yo les pido que por favor nos avisen a los quiteños donde hay viviendas de 6.600 dólares para ir a comprar. Porque además tiene un efecto la elevación del impuesto predial. El que tiene casa y le elevan el impuesto predial inmediatamente eleva el precio de los arriendos. Es decir, esta medida afecta a todos. Pero ahora hay un elemento. Todo le echan la culpa al COTAD, que están aplicando lo que dice el COTAD. Y es cierto. Y recordará usted, Janet, que quien le habla con la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador dijimos que el COTAD era una ley neoliberal que pretendía cobrar más tributos al pueblo de Quito. Pero el alcalde de la ciudad de Quito, Patricia, abogó para que se apruebe el COTAD. E incluso hizo una movilización a la Asamblea Nacional apoyando el COTAD. Y luego de pocos días que se aprobó el COTAD, pretendió elevarnos el precio de la gasolina, establecer 30 peajes en la ciudad y otros elementos de carácter impositivo. Quisiera también recoger la respuesta del concejal UVIDIA para poder equilibrar el diálogo que estamos teniendo. Varios temas. Dentro de lo que se hace la actualización, el avalúo predial, estamos hablando que de los 750 mil predios, 56 mil que son muy pobres, bien pobres, estamos hablando, no se va a incrementar en nada. Estamos hablando también de una media del 75% de esos 750 mil. Pero Natalia dice que a los que no se van a incrementar son casas de 6 mil 500. Y pregunta dónde hay casas de 6 mil 500. Es que sí existe. Existen casas y estamos elevando de lo que antes era hasta 4 mil, ahora estamos elevando hasta 7 mil. Del 75% de esos 750 mil predios, estamos hablando que el incremento por el avalúo que se hace llega hasta los 10 dólares anuales. Es decir, un dólar ni un dólar al mes. Estamos hablando de sectores medios. Pero las ventajas que se tienen con el nuevo avalúo, obviamente, incluso para ser sujetos de crédito, para poder hipotecar, para poder tener un mejor avalúo y poder vender a mejor precio, no se compara. Es incomparable eso. Estamos seguros que lo que estamos haciendo es actuando con justicia. Obviamente hay predios. La gente que más tiene por justicia social tiene que pagar más. Nosotros sí actuamos de la manera, basados en nuestras convicciones, de una forma progresista, pidiendo y exigiendo que el que tiene más pague más. No nos dedicamos a lanzar piedras al pueblo, para proteger los intereses y tener los intereses de los que más tienen. Eso sí nunca lo vamos a hacer. Por convicción y porque nosotros pensamos y actuamos de acuerdo a lo que estamos planteando como Estado progresista. Hay algunos rubros que Natasha ha planteado que se van a bajar. ¿Cómo explicaría eso? Por ejemplo, el 5% en la tasa de seguridad, que es otra realidad la que se está planteando. Se había planteado hasta el momento que se va a incrementar la tasa de seguridad. Acá dice que se va a bajar el presupuesto, pero el presupuesto de seguridad se va a bajar. Digamos, planteó algunos rubros. No sé si lo puede repetir Natasha rápidamente. ¿Cuáles son los rubros que considera que se van a bajar? Se va a disminuir coordinación territorial 38%, seguridad menos 5%, salud 4%, desarrollo productivo 22%, pero ojo, sector comunicación, difusión de la información, 2 millones de dólares, publicidad como si fuera una empresa privada, 5 millones de dólares. Es decir, impuestos al pueblo de Quito para que financiemos la publicidad de la actual administración. Patricio, hablemos primero de los rubros que se van a bajar. ¿Cuál es la explicación? A ver, hay algunos rubros que no tienen mayor sentido, ya se ha trabajado mucho en eso. Creo que hemos, nosotros, dado en lo que es educación, no hay que olvidar, el tema de educación ahora es gratuita completamente en el distrito metropolitano. El tema de salud también, estamos construyendo, vamos a comenzar la construcción de un nuevo hospital en Carapungo, por ejemplo. Es decir, los rubros más importantes en el área social los mantenemos todavía. En el área de seguridad no se va a tocar eso, no se va a bajar, no se va a disminuir ni siquiera. Y tampoco se va a incrementar el precio a la ciudadanía. Nosotros sí estamos actuando de acuerdo al interés social y al interés comunitario. Según el detalle que tiene Natacha, sí se va a bajar el rubro de seguridad. ¿De cuánto, cuánto, Natacha? Firmado por la presidenta de la comisión, ingeniera María Sol Corral, tu co-idearia. Seguridad, de 26 millones de dólares a 24 millones de dólares. Dos millones menos, mientras en publicidad, en cambio, suben de dos a cinco millones. No, se entregará para este año en publicidad siete millones doscientos mil dólares. ¿Y antes cuánto era el presupuesto? No tengo el dato exacto, pero es terrible, porque cuando un morador de un barrio va a pedir una obra, le dicen que tiene que pagar el 50%, adicionalmente, le cobran por la obra. Y ahora, para publicidad, siete millones. Nosotros nos preguntamos, ¿acaso será que está trabajando para la reelección el alcalde? ¿Por qué nos invierte más bien esos recursos en seguridad y no en publicidad? Hay algunas dudas que nosotros tenemos en este ámbito. Patricio. A ver, lo que hay que decir es, en ningún momento estamos o actuamos de forma clientelar. Si quisiéramos hacerlo, lo hubiéramos hecho desde mucho tiempo atrás. Si estamos actuando con un sentido de justicia social, lo que estamos haciendo es poniendo en orden los avalúos previales que lastimosamente no se lo hizo en el pasado. Lo que la ley manda es que se haga cada dos años el nuevo avalúo. Lastimosamente, durante siete años no se lo hizo nosotros. Sí estamos regularizando eso, poniendo en orden. Y lo que vamos a hacer es no vamos a cobrar de forma inmediata porque eso sí tendrá un gran impacto. Lo que vamos a hacer es en bienes. A través de bienes se va a cobrar durante los siete años. Creo que actuamos, para culminar a lo mejor, actuando con justicia, obviamente, como lo hemos dicho, al que menos tiene no se le va a tocar ese impuesto. Creo que no es la manera de tergiversar ni decir las cosas que no son. Y obviamente, por un sentido de justicia social, sí, al que más tiene paga un poco más. Ahora, en torno a eso, que paguen los que más tienen y que no paguen o que no se les incrementen los pagos a los que menos tienen puede sonar muy bien. Pero al final, todos vivimos aquí en Quito y necesitamos también ver resultado de esas inversiones que se hacen a través de los impuestos. Entonces, ahí, Patricio, también se cuestiona mucho. Se prometieron obras para mejorar el pico y placa. Es decir, se hizo el pico y placa con la promesa de que se van a hacer algunas obras paralelas. Ninguna de ellas se ha realizado. Creo que de las 14 vías, solo una, que es la vía al aeropuerto, que no está financiada con recursos del municipio, sino del Ministerio de Obras Públicas. Se dice que se va a construir un metro. Eso es de aquí a cinco años. Es decir, tenemos caos en las calles, tenemos una inseguridad que incrementa todos los años. No vemos una ciudad limpia, no vemos una ciudad que progresa. Es decir, también necesitamos ver las cosas y sentirnos beneficiados para poder, con gusto, sacar y pagar. A ver, yo creo que hay que... La ciudad no solo es un sector de la ciudad. Veamos también la otra parte de la ciudad, la otra parte que estaba descuidada de la ciudad. Hablemos del sector sur de la ciudad. Hablemos de las parroquias. Aquí los que se dicen ser defensores de los más pobres, a ellos, digámosles, que vayan a preguntar en los barrios. 500 accesos a barrios. Se ha dado muchas comodidades. Ahora sí pensamos en una ciudad, no de una ciudad de primero y segundo nivel. Una ciudad igual para todos. ¿Qué pasó con las vías? ¿Qué pasó con las vías con las que se iba a mejorar el pico y placa? O sea, hoy el tráfico en la ciudad es caótico, Patricio. Es algo que no nos lo estamos inventando, lo vivimos a diario. Ya la hora pico y placa es de todo el día, ya no hay pico. Mi querida Janet, pero para tener vías y para poder hacer vías se tiene que tener una planificación. Primero, no existía ninguna planificación, no existían estudios. Estos años nos hemos dedicado a hacer y las obras se comienzan a ver, se comienzan a construir, pero previamente se tiene que tener una planificación y los estudios para las vías. Entonces, comenzamos ya con las obras de primer nivel que se van a realizar y obviamente el tema del metro, por ejemplo, que se lo va a realizar, pero para eso se necesita también tener recursos. Recursos que el gobierno nacional también nos va a aportar, pero obviamente como ciudad lo que estamos haciendo es actuando en base a justicia y qué mejor forma de tener esta justicia social que a nivel de los prediales, a nivel de los avalúos, los nuevos avalúos, la gente que menos tiene no pague nada y la gente que más tiene sí lo tenga que hacer. Con esto quiero terminar, quiero una conclusión de cada uno de ustedes. Natasha, empiezo con usted. Bueno, en primer lugar, no todos los municipios en el país van a elevar el impuesto predial y van a cobrar la cantidad de impuestos como el municipio de Quito, ejemplo, el municipio de Esmeraldas dirigido por Ernesto Estupiñán. La resolución ha sido no elevar impuestos. En segundo lugar, no es el problema si se sube un dólar, dos dólares, cien dólares. El problema es la concepción con la que se está administrando la ciudad, la lógica neoliberal de meterle la mano al mocillo del pueblo. Tercero, los barrios pedimos participación para discutir el presupuesto. La respuesta del municipio de Quito fue sacar a empujones con la guardia municipal a la presidenta de la Federación de Barrios de Quito de la sesión del Consejo Metropolitano. En cuarto lugar, por favor, digámosle la verdad al pueblo de Quito, hay incapacidad en la gestión de la administración municipal. No se ha gastado todo el presupuesto en el 2012. Mire, a mí me llama mucho la atención las declaraciones 2011, perdón, del alcalde de la ciudad. Yo calculo que vamos a terminar el año con una ejecución del 83%. De cada cien dólares se van a gastar ochenta y tres dólares. El resto regresa al Estado porque no se ha gastado. Y luego dice, así pasamos facilito del cuarenta por ciento al ochenta y tres por ciento. Por favor, la ciudad requiere de participación, la ciudad requiere de diálogo. A mí me parece que ustedes como concejales deben hacerse respetar. ¿Y por qué digo? El día viernes se convocó a la reunión de consejo para discutir en primer debate este paquetazo económico. Y recién, hoy día miércoles, les convocan a ustedes los concejales para tener un taller, para socializar la propuesta, para que conozcan en qué consiste el presupuesto. Es decir, primero les hacen levantar la mano como en la asamblea y luego les dicen vengan, discutamos, socialicemos. Gracias, a mí me llama la atención. Patricio, cierro con usted. Cuando existe desconocimiento creo que no se puede hablar tan suelto de huesos. La verdad es que estos talleres se han venido socializando desde mucho tiempo atrás. insistir, porque aquí se habla mucho de la política. Patricio, han dicho que recién se van a enterar de lo que existe. Pero si se convoca siempre a la comisión de presupuesto todos los jueves, todos los concejales somos partícipes y se nos invita a esa comisión. Entonces, ahí podemos ir a exponer. En segundo lugar, se habla mucho aquí de política neoliberal que se le mete la mano al bolsillo. Creo que nosotros sí estamos haciendo respetar nuestra convicción, nosotros sí estamos actuando de la manera progresista como nos sentimos por convicción y por ideología y no nos dedicamos pues a la política del garrote ni del piedrazo a los que menos tienen para defender los intereses que más tienen. Eso sí puede estar muy seguro. Los violentos, Patricio, son ustedes que por orden del alcalde le sacaron empujando a Miriam Manu Banda de la reunión del Consejo Metropolitano cuando pedimos participación y yo sí te pido respeto porque soy una mujer que merezco respeto y no nos van a calificar así porque ustedes son los que los violentos. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Si se pidió que salga la señora fue porque estaba preparado que vayan a armar el escándalo en el Consejo Municipal y lo que hizo el alcalde fue hacer respetar la autoridad de ese Consejo Metropolitano. Muchísimas gracias a ambos, simplemente quisiera terminar diciendo que el tema de impuestos lo pagamos todos los quiteños, somos la ciudad que más impuestos paga en el Ecuador, contribuimos con mucho dinero y tenemos el derecho de exigir que se rindan cuentas y de ver obras, no importa si son ricos o pobres, todos tienen exactamente el mismo derecho así como la obligación de pagar esos impuestos. Muchísimas gracias por estar aquí.